Las calles de la Ciudad de México fueron tomadas, asaltadas por una ola de pequeños mensajes poéticos. Dicen que las palabras se las lleva el viento. David y Alberto se han encargado de que no sea así, a través de un movimiento que se hace llamar Acción Poética. La poesía no tiene religión, no tiene partido político, no tiene preferencia. La Acción Poética es una manera de llevar a la calle un sentimiento, un pensamiento, tratar de compartir con la gente algo que no se vea. Queremos a través de esto difundir. No vamos a enseñar a leer a la gente que no sabe leer, pero sí vamos a inculcarle a la gente que no lee un poquito más. Si hubiera la posibilidad de transformar la inseguridad o los problemas que la ciudad tiene con letras, pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para poderlo lograr. Hace más de 14 años, Armando Alaniz fundó el movimiento y colaboradores alrededor del mundo se han ido uniendo a este, cazando paredes olvidadas para transformarlas en fugaces instantes de magia, por medio de frases cortas y precisas que provoquen un efecto positivo en el transeúnte. Con que puedas arrebatar una sonrisa a alguien o un suspiro o algo que se sienta bien, yo creo que siempre va a valer la pena. Sin embargo, esta tarea no ha sido fácil, pues hay a quienes no les parece. El hecho de estar plasmadas en una barda hace que la gente las asocia al graffiti y no nos dejan. La policía, los dueños de las bardas, generalmente nos reprimen, ¿no? Un abuso. La libertad está en lo que yo no sobrepaso lo tuyo, hermano. Nada más. Nada más. Nada más es así. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, por favor, lo borran o qué hacemos. David y Alberto saben que aún quedan muchas bardas por pintar y no descansarán hasta inundar las calles de un paisaje que inspire los mejores versos y transforme a todo aquel que lea acción poética. Este proyecto llegó para quedarse. Ania Negrete Proyecto 40